Hola caballo, hoy desde aquí, desde Fuensaldaña, en la provincia de Valladolid, en la comunidad de Castilla y León, estamos ante el castillo de los viveros, que fueron los que lo mandaron construir en el siglo XV. Acompáñadme en esta aventura. Mirad qué maravilla de Castillo, aquí en la ruta de los castillos, en Fuensaldaña, a 6 kilómetros de Valladolid, la ciudad, aquí en la comunidad de Castilla y León. Os quería decir que este castillo es un castillo de llanura, situado en la localidad de Fuensaldaña. Fue construido en el siglo XV por la familia Vivero, nobles de origen gallego. Fue residencia señorial, siguiendo el modelo de castillo llamado Escuela de Valladolid, como en otros casos, en otros castillos. Su construcción se inició en 1452, por encargo de don Alfonso Pérez de Vivero, secretario y contador mayor del rey Juan II, quien había ido comprando las tierras de los abades de Valladolid y Matallana. Su muerte prematura hizo que fuese concluido por su nieto, Alonso de Vivero. Segundo vizconde de Altamira y protector del matrimonio secreto de los reyes católicos, celebrado en su palacio de Valladolid. Y se pasaron la luna de miel en este castillo. Ahí donde lo veis, pasaron la luna de miel los reyes católicos. Una preciosidad, ¿verdad? Vamos a acercarnos al castillo para que lo veáis mejor. Hay una grúa instalada para hacer reformas. Este castillo fue utilizado como residencia y no como fortaleza militar. Nunca contó con gran guarnición. Fue tomado por los comuneros con facilidad. Vamos a bordear el castillo. Vemos que tiene cubos en las esquinas. Cuatro cubos en las esquinas que vamos a recorrer ahora. Y lo vais a ver. Ahí tenemos a su torre del homenaje. Y en uno de los cubos de la torre del homenaje vemos un escudo, un blasón. Como veréis está muy bien conservado. Fue restaurado en 1983 y fue sede de las cortes de Castilla y León. Aquí tenemos la puerta principal. Ahí la tenemos. La puerta principal del castillo. Vamos a bajar y a verlo desde otra perspectiva y otra panorámica. Aquí tenemos la torre del homenaje. Este castillo fue utilizado como residencia y no como fortaleza militar. Nunca contó con una guarnición. Fue tomado por los comuneros con facilidad antes de ser abandonado como castillo palaciego. Apenas contaba con una guarnición de seis soldados. La estructura de este castillo es la típica estructura de un castillo señorial. Con torre del homenaje de 34 metros de altura y sección rectangular. Y un sencillo recinto cuadrado con cubos en las esquinas. En cuyo patio de armas se ha construido el hemiciclo de las cortes de Castilla y León. Que fue sede de estas mismas, las cortes de Castilla y León. Desde mayo de 1983 hasta el traslado de la nueva sede en Valladolid en el año 2007. Pero hasta entonces, desde 1983 hasta el 2007, fue sede de las cortes de Castilla y León. En principio, por lo visto, lo restauraron para que fuese parador nacional, tipo hotel. Y después decidieron, decidió la diputación, que fue la que hizo la reforma, cedérselo a las cortes de Castilla y León. Para que fuese la sede de las mismas. Y ha sido sede de las cortes, o sea, de 1983 hasta el 2007. Que las trasladaron a Valladolid. Allí a un edificio moderno, que han construido enorme, enorme. Impresionante el edificio. Pero aquí tenemos esta maravilla, de la época medieval. Aquí tenemos esta maravilla, de la época medieval. Que ya quisieran... Mucha gente, claro. Ya quisieran... Aquí tenemos esta maravilla, de la época medieval. Que nos deleita, o sea, nos deleitamos con ella. Observándola. Mirad qué maravilla, amigos. Aquí tenemos otra perspectiva del castillo de Fuensaldaña. Castillo del siglo XV. Mirad qué maravilla, amigos. Ahora desde aquí, desde la puerta principal del castillo. Por la cual han pasado reyes y políticos, entre otros. Ahí lo veis. Han pasado reyes y políticos. Lo digo porque como fue sede de la Junta de Castilla y León, pues han pasado por aquí muchos políticos. Por esta puerta. Y ahí arriba tenemos el escudo de armas. Tenemos el escudo del castillo. Vamos a seguir recorriendo el castillo de aquí de Fuensaldaña. Esta maravilla. Vemos aquí instalada la grúa. Para reformar la torre del homenaje, entre otras cosas, claro. Lo que vemos. Y aquí es donde tenemos, pues, parte de la torre del homenaje. Que esta parte fuera, partes exterior y partes interior. En el patio de armas. Vamos a seguir recorriéndolo. Aquí el castillo de Fuensaldaña, en la provincia de Valladolid. Aquí tienen materiales de construcción para la reforma. Ahí hay una puerta de acceso. Vemos las almenas ahí arriba. Y aquí hay otra puerta de acceso al castillo. Las puertas de atrás. Estas se las ve que se las han hecho posteriormente. Y aquí tenemos otro de los lados del castillo. Como podéis ver. Y una maravilla, amigos. Esto es una maravilla. Poder contemplar Estas edificaciones medievales. Hechas a conciencia, como veréis. Porque después de tantos siglos. Pues, como comprenderéis. Está hecho a conciencia. Aunque sí que se las haya restaurado. Pero está todo hecho a conciencia. Bien alineado. Y bien construido. Como veis. Muy bien construido. Ahí lo tenéis. La torre del homenaje. Con el castillo. Qué maravilla, amigos. Qué maravilla. Muy bien conservado. Uno de los mejor conservados. De aquí, de Castilla y León. Ahí vemos las ranuras. Para vigilar, como podréis ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!